Hola chicos, buenas tardes, nos vemos de nuevo para la clase número dos, perdón, catorce, que es la clase de sintaxis oracional, nuestra primera clase de sintaxis oracional y veremos primero, decíamos, las oraciones completivas. En el calendario está primero las oraciones circunstanciales, es decir, causales, temporales, etcétera, pero bueno, me pareció más ordenado empezar con las oraciones completivas, puesto que cumple la función que hace un sustantivo, entonces bueno, me pareció más correcto ir sustantivo, adjetivo, adverbio, por lo tanto vamos a empezar con las completivas. Déjenme les compartir mi pantalla para poder empezar pronto con nuestra clase. Me parece que ya todos estamos viendo, bueno, la última hoja, pero ahorita me regreso lo más rápido que pueda para poder empezar nuestra clase. Debo decirles que la había grabado toda, pero como dejé un fondo de un YouTube de que estaba abierto en mi computadora, pues se fue con la, con el sonido del YouTube encima de mi. Pero bien, aquí ya está la videoclase número 14, síntaxis de oraciones subordinadas y vamos a empezar, como decíamos, con las completivas. Vamos a empezar con una lectura, la lectura de nuevo está tomada de la CENATSE, ya no de la ALEXANDRO, si acuérdense que son fragmentos pequeños, muy pequeños de hecho, de unas lecturas mucho más amplias, que yo recomiendo de manera muy especial que utilicen también la CENATSE como manera de, como método de aprendizaje para poder adquirir el griego de una manera como un poco más activa. Bien, vamos a leer este texto que se llama Proston Peiraya, es la primera parte de este texto. Y bien, hago la lectura, esta vez ustedes no tendrán que grabar el audio con la lectura. Te de Gisteraya, e pei Proton, Gemera e Geneto. Jodicayópolis Panta, sekeleuse para askeguatse stai. Jóimen un alo y eusis para askeguasanto, bulomenoi jostajista por eguestai. Kai dioligu, jetoy moi esan. Jode papos, ukecelese por eguestai. Juto gare geraios en, joste uke dinato macran baditzen. Jede melita, juto macran te proterai ya baditza sa hipercoposen. E doxen un temetri catalipeina uten oico y metatupapo. E peide parezan joialoi jodicayópolis jeguesámenos autoi seisten aulen tobomo. Prosejore se cae espondenpo y exámenos tondian eusato, sotsein, pantas, tosauten, jodon, poyuntas. Bien, en este texto más adelante haremos un ejercicio de comprensión lectora. Entonces, bueno, espero hayan puesto atención a la lectura y si no, ustedes pueden detener aquí un poco la grabación y seguir ustedes mismos la lectura de este texto. Bueno, podemos ver en este texto como tenemos muchos seis infinitivos de los cuales cinco son infinitivos completivos. Hubo oraciones completivas de infinitivo. Vamos a ver, por ejemplo, este paraskeguatsestai es un completivo de keleuse, ordenó a todos alistarse, estar listos, prepararse. Este poreguestai es completivo de bulomenoi, queriendo avanzar lo más rápido posible. Después este poreguestai de nuevo es completivo de eccélese, o de papo, suke, eccélese, poreguestai. Y después este baditsein es completivo de dünato, pues uke, dinato, macran, baditsein. Y por último, el katalipein es completivo de edoxen. Sí, este sotsein no es en realidad un infinitivo completivo, es un infinitivo final, me parece. Bien, vamos ahora, antes de empezar con las oraciones completivas, a hablar un poco de las oraciones coordinadas. Es decir, aquellas oraciones que tienen sentido por sí mismas, que no dependen de un verbo regente o de un verbo principal, sino que ellas mismas son oraciones principales. Tenemos cinco tipos de coordinación o cinco tipos de oraciones coordinadas, que son las que aparecen aquí como tipología. Oraciones coordinadas copulativas, disyuntivas, adversativas, y explicativas. Cada una de ellas, pues evidentemente estará unida por un nexo del mismo valor, es decir, las copulativas por conjunciones coordinantes copulativas, las disyuntivas por disyuntivas, las adversativas por adversativas, las hilativas por consecutivas y las explicativas por nexos de valor causal. Las copulativas pueden tener estos nexos que he puesto en la tercera columna, por ejemplo, CAI o T, que se van a traducir por un I. La construcción T-CAI, que se traduce por un TANTO, COMO, o incluso un NO SOLO, sino TAMBIÉN, que lo conocemos más con un MONO, NALACAI. Después MENDE, que es esta parataxis, que nos ha salido mucho, y que se traduce por un lado, por el otro, mientras, no sé qué nos queda, no sé qué nos queda, o incluso lo dejamos introducir, pero sabiendo que hay esta relación de parataxis en el texto. Las disyuntivas, sobre todo la disyunción E, que equivale a nuestra disyunción O, y luego estas también en parataxis o en correlación E-E, ETOI, EITE, EITE, que va a ser O, O, OUNYAYA. Las adversativas, podemos tener estos nexos, ALA, D, MEN, con ETA, MENTOI, CAITOI, MÁS, PERO, SINO, NO OBSTANTE, SIN EMBARGO, EN CAMBIO, POR EL CONTRARIO, ETCÉ. Ya los hemos estado traduciendo, quizá más estas dos, MEN, MENTOI y CAITOI, pero tenerlas presentes que también funcionan como nexos, coordinantes adversativos. La I-LATIVA va a tener estas posibles conjunciones, UN, OCUN, DE, TOININ, ARA, y estos posibles valores. Pues, pues bien, así pues, luego, por consiguiente, y en realidad el único matiz es seguir hilando la secuencia de acciones, la conversación, etcétera. Y la explicativa que tenía, decíamos, tiene un valor causal, su nexo es GAR, es coordinante, y significa porque, pues, etcétera. Bien, ahora sí ya vamos como tal con la subordinación. Las oraciones subordinadas son aquellas que no tienen sentido por sí mismas, y como su nombre lo indica, dependen de un verbo regente o principal al que matizan y, sobre todo, complementan. Hay tres grandes tipos de subordinación y se clasifican de acuerdo a la equivalencia funcional con estas tres clases de palabras, sustantivo, adjetivo y adverbio. Las de sustantivo se llaman sustantivas o también completivas. Las de adjetivo, pues, adjetivas o también de relativo. Y las de adverbio se llaman adverbiales y también circunstanciales. Bien, hoy vamos a ver estas nada más, pero voy a explicar esta tabla para que tengamos presentes los tres tipos de oraciones subordinadas. Las sustantivas cumplen la función de un sustantivo, por lo tanto, importantísimo, pueden cumplir la función de sujeto y, más comúnmente, la función de objeto directo. Pero no solamente es un objeto directo, sí pueden cumplir la función de sujeto, en tanto que suponen o funcionan de la misma manera que un sustantivo. Bueno, vamos a tener sustantivas conjuntivas y no conjuntivas. Más adelante lo explicaré. Luego, las adjetivas son introducidas por, evidentemente, pronombres adjetivos, perdón, relativos, eso ya lo sabíamos, y equivalen a un adjetivo extendido en una oración. Por lo tanto, va a modificar a un antecedente. Y bueno, se conocen como oraciones de relativo. Y las circunstanciales indican, como su nombre lo dice, las circunstancias en que se desarrolló la acción de la oración principal. Algo así como un adverbio extendido en una oración. Y dependiendo de su significado, se clasifican en todas estas. Causales, pues, porque, ya que, luego que, temporales, cuando, después que, luego que, finales, para, consecutivas, de modo que, de tal suerte que, de manera que, comparativas, como, y condicionales, sí, concesivas, aunque. Esas serían las conjunciones que usamos en español para este tipo de subordinadas circunstanciales. Bien, ahora sí, vamos con las completivas, que ya es nuestro tema de esta sesión. Decíamos que vamos a tener dos grandes grupos de oraciones completivas. Aquellas que se llaman conjuntivas, y se llaman así, evidentemente, porque son introducidas por una conjunción, ¿sí? Y aquellas no conjuntivas, es decir, aquellas que están introducidas por otros elementos, pero no llevan una conjunción. Bien, estas no conjuntivas pueden ser sustantivas de infinitivo concertado o no concertado, de participio o interrogativas indirectas, ¿sí? De nuevo, hay dentro de las completivas que cumplen la función de sujeto u objeto directo. Conjuntivas que están introducidas por alguna de estas conjunciones, jotijos, jopos, o me, y todas estas conjunciones se pueden traducir por un simple que, o no, conjuntivas, es decir, no están introducidas por conjunción alguna, y dentro de esas tendríamos las de infinitivo, de participio o las interrogativas indirectas. Bien, vamos al esquema general de conjuntivas. Están regidas por verbos de decir o de sentimiento, verbos que indican preocupación o cuidado o verbos de temor. Importante, verbos de temor siempre la conjunción va a ser me y si está negada va a ser meu. Ahorita explico por qué me funciona como conjunción, ¿ok? Y su verbo va a ir en subjuntivo. Las que indican preocupación o cuidado siempre su conjunción va a ser hopos. Si está negada, hopos me. Y su verbo usualmente va en futuro. Y las de verbos de decir o de sentimiento, sus conjunciones pueden ser estas dos. Por eso van juntas completivas de jos y joti, porque dependen del mismo tipo de verbos. Y bueno, tenemos estas dos. Joti se utiliza como conjunción para un hecho cierto y comprobado y jos para un hecho dudoso o expresar la opinión de alguien. Su verbo es indicativo o en optativo oblicuo para ambas. Y la negación es u. Lo vamos a ver con ejemplos. Vamos pues con estas completivas de jos y joti. Los verbos de decir excepto femi, que lo vimos desde que vimos verbos en mi sin reduplicación, rigen una oración completiva, intrusida por joti o por jos. Todos los verbos de decir y los verbos de sentimiento rigen oración completiva de joti o de jos, excepto femi. Femi siempre va a regir infinitivo, ya lo habíamos dicho. Bien. Joti lo usamos para un hecho cierto y comprobado y jos para un hecho dudoso o la opinión de alguien. También con verbos de sentimiento como haganacteo, irritarse, jairo, alegrarse, zaumazzo, sorprenderse. Ejemplos. Jodespotes seipen, joti jodulos, prostenagorane, ergeto. Aquí tenemos un verbo de lengua o de decir, que es eipen. Y su completiva, que es toda la que está en el corchete, entre los corchetes, es la completiva de joti. Por lo tanto, estamos hablando de un hecho cierto y comprobado. Jodespotes seipen, joti jodulos, prostenagorane, ergeto. El amo dijo que el esclavo iba hacia el agora. Es un hecho comprobado. Bien. Dentro de este tipo de oraciones vamos a dar un matiz, una irregularidad o excepción o no sé. Algunas veces el sujeto de la oración subordinada puede aparecer delante de la conjunción en caso acusativo. Es este, don Socrate. Es lo que se conoce como prolepsis o anticipación. Entonces, dentro de estas completivas de joti puede darse una prolepsis o anticipación, que es que antes de la conjunción ya nos aparezca el sujeto de la oración subordinada. Y en acusativo, ¿sí? Y en acusativo por atracción no por responder a el verbo regente como un objeto directo, puesto que toda la completiva funciona como objeto directo. Bien. Entonces, tendríamos oida ton Socrate joti sophos estin. Sé que Sócrates es sabio. Pese a que aquí aparece antes y en acusativo, nosotros entendemos que es una prolepsis y por lo tanto en nuestra traducción metemos todo a la oración subordinada completiva. Y por lo tanto sé que joti Sócrates es sabio. ¿Sí? Y lo concordamos. Bien. Nada más, como nota, acuérdense, joti un hecho cierto y comprobado, como el hecho de que Sócrates es sabio, y jos un hecho dudoso. Bien. Seguimos ahora con las de me y jopos. Estas completivas con me, vamos a empezar con las de me, acuérdense, jopos con verbos de precaución, cuidado, preocupación, y me con verbos de temor. Esa es una gran diferencia. Entonces, estas en me surgen de antiguas construcciones, aquí no son conjunciones, construcciones para tácticas, en las cuales una oración se ponía al lado de otra, es decir, oraciones yuxtapuestas. Por ejemplo, deido, una oración, y luego la otra, me eceles, sin ni siquiera una coma, se ponían junto al lado una de otra. Deido me ecel, elces. Y aquí esto es, tengo miedo, deido, no vengas. Tengo miedo, no vengas. En español evidentemente le ponemos una coma. Tengo miedo, no vengas. Y esta construcción para táctica yuxtapuesta pasa a tengo miedo de que vengas. Por lo tanto, el me se transforma en una conjunción. Estas oraciones se construyen con el verbo en subjuntivo, como en el caso elces, o futuro de indicativo u optativo oblicuo. Si depende de un verbo secundario, si la principal es un tiempo secundario. Si es así, podemos encontrarnos un optativo oblicuo en la oración completiva. Su negación es u, y se va a traducir ese me por un que. Vamos a ver los ejemplos. Acuérdense, siempre con verbos de temor, como fobúmai, fobeito. Fobúmai me aposan, aposanosin. Temo, no muera. Y aquí, temo, que muera. Y fobeito me aposanoiena. Temía, que muriera. Bien. Aquí solamente están expresados estos dos ejemplos para que vean cómo, cuándo podemos tener un optativo. Y es cuando el verbo principal es un verbo, un tiempo secundario, como en este caso el imperfecto. Si tenemos un tiempo secundario, podemos tener un optativo en la oración completiva. En cambio, aquí tenemos un tiempo primario, fobúmai, en presente, y lo expresamos en la completiva, el subjuntivo. Bien. Luego, con verbos que indican preocupación, cuidado, vamos a tener no me, sino hopos como conjunción. Por ejemplo, epemeleito, hopos, homacetai, biblia, hexusin. Y nuestro verbo en futuro, decíamos. Cuidaba de que los discípulos tuvieran sus libros. Bueno, vamos de nuevo a matizar más las completivas con me. Dependen de verbos que expresan preocupación, intranquilidad, precaución, como eulaveomai, frontizo, preocuparse, ofilatomai, guardarse. Esas con hopos. Pero, con verbos de temor, como fobeomai o deido, en la oración principal, las completivas introducidas por me expresan temer que suceda lo que no se quiere. Como en este caso, fobúmai me aposano. Si temes que suceda algo que no quieres que suceda, temo que mueran. ¿Sí? Pero si la conjunción está negada, es decir, si tenemos me u, se expresa el temor de que no ocurra algo que sí quieres que ocurra. Por ejemplo, temía que no pudiera salir del país. O sea, quiere salir del país y teme que no pueda hacerlo. Esa es la gran diferencia entre me y me u. Bueno, en cambio, las completivas con hopos dependen de verbos que tienen el matiz o la semántica de intención, voluntad o esfuerzo, como espeudo, afanarse, frontizo, reflexionar, epimeleoma y preocuparse. Y empleamos hopos como la conjunción, hopos me si la queremos negar. Y el verbo va en subjuntivo o en futuro, como habíamos visto el ejemplo, de indicativo o futuro de optativo que equivale a un optativo oblicuo. Y su negación, decíamos, es me. Expresa una situación no constatada. El ejemplo, frontiz hopos me den anaxion, testimes, tautes, praxeis. Aquí tenemos frontizo, es el verbo que expresa preocupación, cuidado, intención. Y el verbo de la oración completiva aquí en futuro de indicativo. Procura, reflexiona, no hacer o que no hagas. Nada indigno, me den anaxion, de ese honor, testimes, tautes. Bien, vamos con las interrogativas indirectas. Estas son introducidas por un pronombre o un adverbo interrogativo o por la conjunción e-y. En este último caso, cuando tenemos la conjunción e-y, la interrogativa es total. Pregunta por toda la frase. Y este tipo de interrogativas indirectas son preguntas que pasan del estilo directo al del verbo principal, al depender de un verbo principal, al estilo indirecto. Por ejemplo, aquí tenemos posen, que es este adverbio interrogativo. Acuérdense que podemos tener posen con este sufijo c, que es desde dónde, poi, que es hacia dónde, o pu, que es en dónde. Todos los tres, hacia dónde, desde dónde, en dónde, son interrogativos, son adverbios interrogativos. Si llevan acentos, si no llevan acentos, son adverbios locativos, nada más. La joven preguntó al esclavo de dónde venía. Y vean cómo en este ereto, ya el verbo nos da una señal de que puede haber una interrogativa indirecta, porque el verbo es preguntar. La siguiente, el siguiente ejemplo. Preguntó quién era el orador, perdón, preguntó quién era el orador, ¿sí? Ahora vean cómo estas, pues, son estilo indirecto, decíamos, ¿no? Entonces, no van a llevar punto y coma dentro de nuestro texto como una pista de que sean preguntas. No, son, al depender de un verbo principal, se convierten en preguntas en estilo indirecto, ¿sí? Bueno, ahora, de nuevo, sobre estas interrogativas hay otra clasificación. Según el contenido de la pregunta y según el modo en que se pregunta. Según el contenido, podemos preguntar por todo lo que, por todo de un asunto, queremos saber todo sobre un asunto o una parte de alguna información. Entonces, si queremos saber todo, pues serán totales, son interrogativas indirectas totales. Y vamos a utilizar EI o POTERON. Por ejemplo, EROTO EI ALECESTUTO ESTIN. Pregunto si esto es verdadero. En cambio, podemos utilizar o querer preguntar solo algo, y entonces serán interrogativas indirectas parciales. Y estas parciales son las que van a estar introducidas por adverbios interrogativos como POZEN, POS, POI, PU, o por pronombres interrogativos como TIS. Por ejemplo, EROTO POS EGES. Pregunto cómo estás. Y según el modo de preguntar, pueden ser simples o dobles. Simples, solamente preguntas una cosa. Dobles, preguntas algo con más elementos. Simples, EROTOTIS EI. Pregunto quién eres. Doble, con dos miembros, y son estas que decíamos en correlación. EI-E, POTERON E, EITE-EITE. EROTO POTERON ASTENES, E, HIGIAINES. Pregunto si está san, débil o san. Aquí tenemos otro ejemplo de una interrogativa indirecta doble. LEGEMOI POTERON XENO SEI E U O LEGEMOI EI XENO SEI E U. Cualquiera de los dos, o uno u otro. Aquí tenemos POTERON E o EI-E. ¿Sí? Dime si eres extranjero o no. POTERON, o sea, estos dos los traducen por un sí. POTERON es ACASO. También lo podemos traducir así. Dime, ¿acaso eres extranjero o no? Dime si eres extranjero o no. Bien, vamos con las completivas de infinitivo. Se emplean con verbos de percepción sensorial o intelectual, de lengua, de opinión, de voluntad o de mandato. Los verbos, podemos tener verbos de afirmación, verbos de opinión, aquí se me olvidó marcar este de opinión, verbos de voluntad o expresiones impersonales. Por ejemplo, de afirmación, FEMI. Sabemos que FEMI siempre rige completiva de infinitivo. Pero tenemos otros verbos como HOMOLOGUEO, RECONOCER, O DE OPINIÓN, NO MITZO, OGEGUEO MAI CONSIDERAR, OYO MAI CREER, PENSAR, CRINO JUSGAR, EUNOEO, ESTAR BIEN DISPUESTO, EL PITZO, ESPERAR, OVNI MIJURAR, HIPSGNEO MAI PROMETER, así como verbos de voluntad, por ejemplo, ECELO, OVULO MAI QUERER, KELEGUO, ORDENAR, PARANGELO, RECOMENDAR, PEIZO, PERSUADIR, EAU, PERMITIR, EPICIMEO, DESEAR, YUNA MAI PODER, O SER CAPAZ DE, DEO MAI ROGAR, AITEO, PEDIR. Esta rige en completiva de infinitivo. Y también las expresiones impersonales que expresan posibilidad, obligación o conveniencia, como EXESTI, ES POSIBLE, DEI, OJRE, ES NECESARIO, ES PRECISO, HACE FALTA, PROSECA Y CONVIENE, entre otros, ADICONESTI, DICAYONESTI, DELONESTI, ADWINATONESTI, DWINATONESTI, ETC. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. ALEXANDROS TUTUS SIMAJUS TOMPERSON EINAI NOMITSEI. NOMITSEI es el verbo de pensamiento, de opinión, creer, considerar, pensar. Y rige una completiva de infinitivo. Alejandro cree que esos son aliados de los persas. Lo que está entre corchetes es la completiva de infinitivo y aquí funciona como objeto directo. Acuérdense que decíamos que las completivas o sustantivas pueden cumplir la función de sujeto u objeto directo. Aquí cumple la función de objeto directo. En cambio en esta, JRE TUS TON ACENAYON SIMAJUS ELEUCERUS GIGNESTAI. JRE es un verbo impersonal y por lo tanto la completiva de infinitivo, la oración de infinitivo, cumple la función de sujeto. Es preciso, pues, que los aliados de los atenienses queden libres. Sí, esta es sujeto, esta oración de infinitivo es sujeto. Bien, ahora, ¿cuándo es sujeto y cuándo es objeto directo? Es sencillo de reconocer. Cuando tenemos la, depende de, ya sea verbos impersonales u expresiones impersonales, va a funcionar como sujeto. Es decir, cuando dependa de JRE, DEI, EXESTI, PROSEQUE, DICA YONESTI, ADINATONESTI, DELONESTI, etcétera, son, la oración de infinitivo funciona como sujeto. En cambio, cuando dependen de verbos de opinión, afirmación o voluntad, como NOMITSO, LEGO, FEMI, BURLO, MAICELO, QUELEGO, etcétera, funcionan generalmente como objeto directo. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, creo que ya no tenemos ejemplos, pero, este, más adelante nos van a salir algunas más. Vamos con la construcción personal. Con ciertos verbos en voz pasiva, esencialmente verbos de opinión, afirmación y muy en concreto, importantísimo, el verbo DOQUEO, con un comportamiento muy parecido al latino, al verbo latino WIDEOR, pueden darse dos construcciones de significado equivalente, pero diferentes sintácticamente. En una que se llama impersonal, el verbo principal es expresa en tercera persona, el sujeto del infinitivo aparece en acusativo y constituye una oración normal de infinitivo que funciona como sujeto. Aquí está, esta es la construcción personal del impersonal, el verbo está en tercera del singular, el sujeto está en acusativo con su infinitivo. Se dice que Ciro es, había vencido, ¿no? Se dice que Ciro había vencido. Como tenemos un verbo impersonal, acuérdense, esta funciona como sujeto de ese verbo. Bien, y hay otro, otra forma, la llamada personal, en la que el verbo principal tiene un sujeto explícito que puede aparecer en primera o segunda persona y el infinitivo lo consideramos nominal, funcionando como un predicativo. En griego tiene, el griego tiene predilección por esta y sería esta que está acá. Quiro es en nominativo, el égeto, niquesai en infinitivo como forma nominal, como un predicativo. En ambos casos, la traducción es, se decía que Ciro había vencido. Bien, con el verbo doqueo, importantísimo, nos ha salido en los textos, lo hemos trabajado medianamente bien, pero bueno, importante, siempre la recomendación es traducirlo en tercera persona del singular, seguida de una oración completiva. Esta, decíamos, es la construcción esta, la impersonal, y esta es la construcción personal, esta. La recomendación con doqueo es traducirlo siempre en tercera del singular, parece, y si tiene un moi, un soy, un autois, lo que sea, me parece, te parece, les parece, etc. Por ejemplo, en el texto de la comprensión lectora viene un edoxetemetri, le parece a la madre, ajá, y siempre se recomienda traducir el doqueo por tercera persona del singular. Aquí sería, me parece que te equivocas, en ambos, ¿no? Aquí como construcción personal del impersonal, y aquí como una construcción personal. Bien, vamos con las completivas del participio. Funcionan igual que las completivas de infinitivo, pero aquí se completan con un participio, con un verbo en participio. Designan una situación constatada y, sobre todo, simultánea a la situación del verbo principal, a la situación descrita en el verbo regente. Su negación es u. Por ejemplo, deixo es el verbo principal, demostraré. Polon, zanaton, uj, genos, ont, axion. Este ont es el onta, es el participio, es lo que completa. Demostraré que es, y por eso estoy poniendo aquí en negritas la traducción de esto, merecedor, acción de muchas muertes, polon, zanaton, no solo de una, uj, genos. Bueno, lo que tienen que hacer ustedes como ejercicio de evaluación para esta sesión es traducir, son diez oraciones, son diez oraciones completivas. Aquí quizá parecieran a lo mejor difícil al principio, pero vean con calma los elementos, regresen a las diapositivas o la clase, la videoclase, hasta donde necesiten para identificar si es una completiva de hopo, si es de infinitivo, de participio, etc. Si es muy larga como esta primera, pues tendrá varias oraciones. Por ejemplo, aquí tenemos un proegore, que es un verbo principal, que está completado con un participio. Luego tenemos un host, luego un cre, un impersonal, luego un infinitivo. Entonces, bueno, aquí sí será un poco más difícil, pero me parece que es la única, la primera es la única, larga y un poco compleja. Las demás, la verdad, son muy sencillas y son generalmente un tipo de oración. Aquí sí hay varios tipos de oraciones completivas, en las demás me parece que todas son un solo un tipo. Bueno, identifiquen también si tenemos verbos de preguntar, como este erótese. Entonces, ya sabemos qué tipo de oración es. Aquí también saber si esta es una oración simple, una oración parcial o total, etc. De este tipo de oraciones, ¿sí? Me tienen que no solamente traducir, sino indicar qué tipo de completiva es. Bien, entonces son estas diez, diez oraciones que evidentemente habrá de todo tipo. Acuérdense, también identifiquen si son expresiones impersonales, etc. Y luego una comprensión lectora sobre el texto que ya habíamos leído, que es Prostón Peiraya. Y de este texto me tienen que contestar por qué el abuelo no quería prepararse o alistarse. Y la segunda pregunta es, ¿qué le pareció bien a la madre de Melita hacer? Bueno, eso sería todo. Recuerden, pues, darle captura de pantalla a sus ejercicios y subirlos en este fin de semana, de ser posible, para que podamos dar alguna retroalimentación el jueves. Y bueno, si no, acuérdense, nada más, no nos vamos a ir de vacaciones sin haber terminado todas las oraciones, todas las sintaxis oracionales. Bueno, la bibliografía es la misma, me faltó poner el libro 3 de Lourdes, la iniciación al griego 3, que ahí viene también importante todo el apartado de sintaxis oracional, y del cual consulté y puse algunas de las explicaciones teóricas. Y bueno, muy importantes también los esquemas del cuadernillo de griego 2, algunas especificaciones, algunas particularidades, las tomé, evidentemente las consulté, de la gramática de Cambridge, y bueno, el texto de la cenaze, me parece que esta vez no, ni Goñi, ni Paniqui estuvieron ahora consultados, pero bueno, siempre dejo toda la bibliografía, salvo ahora aquí si me faltó la del libro 3 de Lourdes Rojas. Bueno chicos, pues es todo, hagan sus actividades, vean la clase, no solamente evidentemente la presentación, sino las diapositivas del archivo que les subo de PowerPoint, sino que vean las sesiones, y bueno, hagan su tarea con cuidado. Que estén muy bien. Hasta luego.